Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Butaca Pop y como cada mes te presentamos los estrenos de cine, pero antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Y muchísimas gracias a los que ya lo hicieron, espero al final la frase positiva de la semana. Ahora sí, iniciamos. Terminator, destino oculto. Sarah Connor y un híbrido de cyborg y humano deben proteger a una joven de un nuevo Terminator líquido que viene del futuro, dirigida por Tim Miller y protagonizada por Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger. Estreno primero. Día de Muertos. En un pequeño pueblo donde los espíritus regresan una vez al año durante las fiestas de Día de Muertos, vive Salma, una tenaz y entusiasta joven de 16 años, que es la única en el pueblo que no puede traer a nadie pues no conoce el paradero ni identidad de sus padres y desde pequeña lo ha investigado sin éxito. Pero este año, en compañía de sus dos queridos amigos, Jorge y Pedro descubren un antiguo libro de hechizos que podría ser el eslabón perdido hacia su pasado, pero en cambio los lleva por un camino lleno de aventuras, fantasmas, calaveras y un nombre misterioso hasta que llegan al mismísimo inframundo. Estreno primero. La noche de la bruja. Un grupo de estudiantes se dirige hacia las montañas para pasar un fin de semana en la nieve, pero el cierre de una carretera los obliga a seguir una ruta clausurada a través de los bosques donde siglos atrás fueron los juicios en contra de las brujas de Salem y donde mujeres fueron colgadas en los árboles. Desorientados y con la camioneta atascada, cae la noche y empiezan a sufrir alucinaciones con extrañas figuras que se mueven entre los árboles acechándolos. Sin ayuda, pronto comenzarán a sentir el frío y a enfrentarse entre sí, comenzando una verdadera cacería de brujas. Estreno primero. Doctor Sueño. Después de los sucesos de El Resplandor de 1980, Danny Torrance es un adulto que vive atormentado con los hechos que ocurrieron décadas atrás en el Hotel Overlook, cuando era un niño de 5 años. Ahora, después de superar sus problemas con la bebida, reside en un pequeño pueblo de New Hampshire, trabajando en una residencia de ancianos. Allí utiliza su habilidad mental, denominada Resplandor, para proporcionar consuelo a los moribundos. Pronto conocerá a otra persona con su mismo poder, con un resplandor aún más brillante que el suyo. Estreno 8. Señor Link. Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas. Estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a comenzar una investigación por el noroeste americano en busca del eslabón perdido, una misteriosa criatura mitad humano mitad bestia. Estreno 8. Contra lo imposible. Matt Damon y Christian Bale protagonizan Contra lo imposible, la extraordinaria historia verdadera del visionario diseñador de autos estadounidenses, Carl Shelby, y el intrépido conductor británico, Ken Miles, quienes lucharon juntos contra la imposición corporativa, las leyes de la física y sus demonios personales para construir un coche de carreras revolucionario para Ford Motor Company y así enfrentar a los dominantes autos de carrera de Ferrari en las 24 horas de Le Mans en Francia, en 1966. Estreno 15. Midway batalla en el Pacífico. Mientras en la Segunda Guerra Mundial avanza, un coche enfrenta a la flota estadounidense y la armada imperial japonesa, que marcó un punto histórico en el mundo. Midway Guerra en el Pacífico narra la historia real de los dirigentes y soldados que se encontraron en ese momento, demostrando sus hazañas heroicas, instintos de supervivencia, fortaleza y valentía para superar las dificultades de lo que fue uno de los eventos más grandes para toda la humanidad. Estreno 15. Frozen 2. ¿Por qué Elsa nació con poderes mágicos? La respuesta la está llamando y amenazando su reino. Junto a Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcará en un peligroso pero extraordinario viaje. En Frozen, una aventura congelada, Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. En Frozen 2, ella debe esperar que sean suficientes. Estreno 22. Entre navajas y secretos. Cuando el renombrado novelista del crimen Harlan Trombie es encontrado muerto en su propiedad justo después de cumplir los 85 años, el curioso y elegante detective Blank se alista misteriosamente para investigar. Desde la disfuncional familia de Harlan hasta su devoto personal, Blank examina una red de pistas falsas y mentiras egoístas para descubrir la verdad detrás de la muerte prematura de Harlan. Estreno 29. Hemos llegado al final de este video. Vamos ahora con la frase positiva de la semana. No debes dejar que nadie defina tus límites por el lugar del que vienes. Tu único límite es tu alma. Ratatouille Esperemos que les haya gustado el video y se suscriban a este canal. También pueden seguirnos en la página de Facebook y Twitter. Además de visitar el blog de Butaca Pop Studio, donde compartimos algunas reseñas de películas. Les recomendamos ver el video anterior de películas familiares para ver en Halloween. Ahí les compartimos unos fondos de pantalla para celular que hicimos especialmente para ustedes. Nos vemos muy pronto en el próximo video.